Acá están los moldes para hacer los libros, las cruces, ese es mi trabajo de acá. Un cincel y martillo han sido entre otras las principales herramientas que han acompañado a don Hugo Gómez por más de 20 años en la elaboración de libros de mármol o de granito para lápidas. La tumba de algún difunto es su base para elaborar de manera personalizada los libros que tienen una gran demanda, principalmente en estas fechas de Todos Santos. Pues cuando hay más trabajito regularmente en este mes de octubre. ¿Cuántos clientes logra usted tener y concluir de trabajo? Pues es variable, a veces vienen tres, cuatro diarios. A veces no venden nadie, pero por este mes sí no falla el trabajo. Las inscripciones y dedicatorias en los libros son tomadas por los clientes, principalmente de textos bíblicos y el costo supera los mil pesos. Sale mil doscientos ya con las retras que lleva. Pues el trabajo, como le digo, es raspar, se basea, ya después se pule. Ya después yo me dedico a trazar lo que son las retras. Rodeado de tumbas y muertos, don Hugo Gómez asegura que nunca en sus más de 20 años de trabajar en el panteón que lo hayan espantado, sino todo lo contrario. Se ha dedicado a prender el oficio de sepulturero, trabajo que ha tenido gran demanda debido a la COVID-19. Con una amplia sonrisa, don Hugo Gómez expresó al final que los únicos que espantan son los vivos y no los muertos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.